Y quería la segunda, la sacamos y desenfunda Mueve todo ese cu pa' atrás, cu pa' atrás Métele sin miedo, no te quites más Cu pa' atrás, cu, cu pa' atrás Si yo sé que tienes curiosidad Bellaca con bellaco, mami ponte el agua a por y sácate los tacos Bellaca con bellaco, dale, dale, ponte el red y siente el arrebato Veinte uñas contra la pared, ya tú sabes cómo es Birrochita la bellaca con un buri de RD Mi fanática sexual quiere chocar los plan B Con la nota una loca porque ella siempre es Una bandida que le gusta la bandida Ella siempre me dice papi, papi no le baje Después de las dos me llega su mensaje Quiere que le caiga y le quite ese traje Se unieron los exponentes, hora de partir escena Del estudio para el barrio y del barrio para afuera Rompemos la tarima como arca por encima Nos regalan la maría y salimos pa' la esquina Par de catas finas vacilando en el coche Copa y champeta nos fuimos pa'l derroche Fuma una mota esa buena que tose Como dice Calde, esto pa' que retoce Par de catas finas vacilando en el coche Copa y champeta nos fuimos pa'l derroche Fuma una mota esa buena que tose Como dice Calde, esto pa' que retoce Pacho rapá Mira la bandida, curra ropa deportiva Pelos, las uñas, esculpidas Pide que llegue el fin de para caviar y salir de gira Ganado le sobra, la envidia le soba No compra con soga, es un novio, un toga Adictada a la moda, más buena que toda Mueve toda la cola, me llama a toda hora Y si el marido tira botellazo Cachetas y lo hacemos volver descalzo En la cintura la faca me calzo Con su bachada tirando unos pasos Y si tú quieres venir conmigo Puedo ir al barrio y prende Que yo ando conmigo y mi combo Duro pa' meterte Y toma Y ya llegó la sensación Pues esto es reggaetón Y te lo meto sin razón Ya que no se hable el amor Y baby llegó la presión Andamos siempre con el pistolo Y a ti que te gusta la acción Y baby que te hago el amor Nosotros sacamos los fajos Todas las pibas se están mirando desde hace rato Porque estamos re locos con los bolsillos ganados Los pibes reje de viento fumando en todos lados Y las guachas malditas quieren ver como lo hago Así que dale mami suéltate Tra, tra, que esta noche yo te quiero ver Tra, 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 así que dale mami suéltate Tra, tra, que esta noche yo leo tu rabón Vea que la pista está re buena Esa burra maleducada nunca fue a la escuela Dale tu rabón, vea que te llévate la escena Esta noche vamos a quemar flores en una seda Adilipolo en la casa Pa' chorra, pa' Nachu Yeah, la nota Barrio bonito La gente que trabaja el dinero Los menores me explico AeroDyssey Háblame de ti Y cuéntame de tu vida Sabes como muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes Si aún me intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rindo Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Si es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Seguimos ¡Cudia! 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 Ahí para la gente que está mirando desde casa Para ustedes ¿Cómo dicen? Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé el perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando el amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame los labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé ¡Cumbia! Soñé otra vez contigo Que tú me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelven a llorar Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca Se fundió a la mía Se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelven a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mío Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como colondrina Como colondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor Que en sueños Solo ha sido mío Muchas gracias Hola, 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 hola a todos Hola País Hola a toda la gente Que sigue Alto Show Programa tras programa Bienvenidos Bienvenidos Hoy abrimos un programa Totalmente distinto Con una banda en vivo Por supuesto Con ella que la tengo aquí al lado Hola, Candela ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien La verdad que muy contenta De haber estado acá Con los chicos Así que un placer para mí La banda divina Nos saludamos a todos los chicos Que estuvieron espléndis Vos también Muchas gracias Me encantó Selección de temas son tuyas ¿Quién elige los temas? No, los elijo yo Qué bueno se puede elegir Lo que uno quiere cantar Es maravilloso Es una muy buena opción Porque uno los canta con ganas ¿Viste? Cuando te lo imponen Es otra cosa Me encantó Me encantó Me encantó Bueno, contanos Dónde la gente Te puede contratar Bueno, en Instagram Me pueden buscar como Candela Barrio Nuevo En Facebook también Y bueno Ahí seguramente en la pantalla Debe estar el número De contrataciones Seguramente Ahí va a ser una plaquita Con el número de contrataciones Para Candela Que la pueden seguir En sus redes sociales Que son nuevamente Repetime las redes sociales Candela Barrio Nuevo Candela Barrio Nuevo Ahí la pueden contratar Con toda la banda Para cualquier tipo de evento Por supuesto Que no falte nunca la cumbia Bueno, y contame Dónde se van a presentar Bueno, por suerte Tenemos cerrados ya Noviembre y diciembre Así que estamos muy contentos Con los chicos Una maravilla Bueno, me encanta Así que bien Bueno, Cande Un placer enorme Tenerte a vos A todos ustedes Muchas gracias También bienvenido Muchas gracias Así abrimos el programa Apura Cumbia Apura el ritmo Con una diosa Y ahora Me va a acompañar ella acá Vamos a estar las dos Porque mi maestro querido Antonio Ríos Por supuesto está de gira En Bolivia y en Chile Te mando un beso enorme Y lo mismo para Javier Tolosa Ríos Mi compañero de conducción Bueno, y no podemos No dejar de tener al maestro Aunque no sea presente Lo tenemos que tener ¿No es cierto Trejo? Aunque sea en un videoclip En su último material Su último videoclip Del cual soy la protagonista Les cuento Para los que no lo saben Lo pueden mirar El último tema De Antonio Ríos Que se las trae La rompe De una forma impresionante Impresionante Se llama No puedo más Vamos con el video De Antonio Ríos Y no puedo más Y acá estamos Por supuesto Acá seguimos ¿Seguimos dónde? En Alto Show Por supuesto Donde todas las bandas Escriben para estar Y participar en nuestro programa ¿Cómo tienen que hacer Para seguir participando? Para que pasemos El videoclip De ustedes Como el que vamos A presentar ahora Por ejemplo En las redes sociales Hola Jime ¿Cómo estás? Hola Karen Ay la tengo a Jime hoy Que es bailarina secretaria Me hace todo Jime Me encanta Estamos vestidas por Nadina Porque Nadina Siempre te queda bien ¿Dónde se tienen que comunicar Las bandas? En el Instagram De Alto Show Alto Show oficial En Facebook En Instagram Por supuesto también Y a los teléfonos 11 38 98 51 56 Si vos querés sonar Como Lo estamos escuchando Macareno Sí Vamos Macareno Si querés sonar Como Macareno Tenés que comunicarte Con nosotros Comunicate A las redes de Alto Show Contactate con nosotros Y vas a poder Formar parte De este maravilloso programa Estamos escuchando A Macareno Con su tema Verano Vamos ante un J Tíramelo ¿Cómo dice? Sí Y se viene el tema De verano Con Macareno Por supuesto ¿Dónde podés contratar A Macareno? Lo podés hacer En arroba Macagrupo Y si no Número de contrataciones 11 69 55 73 15 Ahí lo podés contratar Para todo tipo de evento Suena Macareno Con todo Este verano Y el tema se llama Verano 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 Ahí lo tenemos Eso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Y pasado Y pasado Así Macareno Por supuesto Que muy pronto Estará acá En Alto Show Cantando en vivo Con toda su banda Ahora nos vamos a ir A un cantante Que tiene unos temas Que te van a encantar Jime Porque si hay algo Que yo he soñado He soñado con él Tantas veces de pequeña Que alguna vez Y que se me va a cumplir El sueño Y lo voy a conocer Lo conocí Lo conocí Pero bueno Lo tenemos a él Que nos va a cantar Y nos va a hacer Recordar viejas épocas Él es Jano Canavesi Tributo a Luis Miguel Oficial De América Ahí lo tenemos Jano Canavesi Para mí Gente viene Gente mal Con las amas Luz y sangre En mi piel De calor Sube más De pronto está La chica Del bikini azul De pronto está Hablando sin hablar Una y no más Se ha llegado Por tu vida Yo tengo el ar Y no puedo Fallar Oh De pronto está La chica Del bikini azul Me mira y está Hablando sin hablar Es posible No es verdad Mi cabeza Hasta allá Ya no se ve Se sigue No estoy mal De pronto está La chica Del bikini azul De pronto está Hablando sin hablar Una y no más Se ha llegado Por tu vida Yo tengo el ar No puedo Fallar Vámonos Show De nuevo Flash La chica Del bikini azul De pronto Flash A tu color Te va Una y no más Flash Aseñando Por tu unidad Yo tengo el ar Flash Y no puedo Pachar Oh 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 Flash Chau 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 Alto chau Chau Cuando Cerca de mí Cerca de mí Y es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Mi locura Mi locura Mi delirio Mi delirio Te estremezco Chau 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 Yo Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Guadalquín, aquí en la tacha, cerca de mí. En tu palpita, pobre perro, en tu cura, en tu delirio, en este mes conmigo. Guadalquín, aquí en la tacha, se acaba en mí. Y esto fue el pilar, pobre perdón y no jura el peligro, me estremezco, me estremezco, me estremezco. Y esto fue el pilar. Y esto fue el pilar. Y esto fue el pilar enorme para mí, para esto show, con tu banda, divinos todos, impecables. Tengo un amigo por ahí, un amiguito travieso por ahí. Bueno, contame de vos, contame. Sé que estás trabajando muchísimo porque veo todos los posteos en las redes sociales. Y de hecho iba a ir a verte y no pude, pero voy a ir porque me encanta lo que haces. Contame, ¿dónde te contratamos redes sociales? ¿Dónde la gente puede tener a Jano en su evento? Bueno, en el Instagram es Jano Canavesi, así como suena. Y en el Facebook también. Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar en el piso, acá, con vos, con todo el equipo técnico. Gracias, una hermosa invitación, gracias. No, gracias a vos, un placer enorme. Nos vamos a adelantar con un poquito más. ¿Tenemos un poquito más de vos? ¿Vamos a hacer una más? Por supuesto. Vamos a hacer una más. Porque en casa estamos todas enamoradas y enamorados. Porque lo tenemos a él, a Jano, que nos va a cantar esto. ¿Vamos a hacer una más? Empezamos a hacer una más. Tu cuerpo es un adiós Tú, oculta vida Tú, un golpe de pasión Amor y de manugada No existe un lado Só entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma noche La incondicionada La que no espera nada Tú, la misma noche La que no sucia más No sé por qué Era grande y me Tú, intensamente tú Soledad, cariño y obrecer Y tú, hay carencia entre tú Mi cuerpo de mujer Un par de rosas plantas Existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos No sé por qué No sé por qué No dejar de hacer Porque si tuviera Luis Mín Se la haría en estos momentos también ¿Te tiran bombachas en los shows? Siempre Siempre ¿Siempre te tiran bombachas? Siempre Y escúchame, ¿y vos encontraste la incondicional? Todavía no la encontré Todavía no ha encontrado la incondicional Por favor, chicas Vayan a verlo al show A todo su show Es increíble el show que tiene Es increíble No encontró la incondicional Hoy duerme fuera de casa Duerme fuera de casa Me parece que se quedó fuera Algunos de los músicos Va a ser lugar Dice que no encontré la incondicional Pero la incondicional Es la que no supe amar Ah, la que no supiste amar Yo no la encontré Hoy sabías a quién amar Claro Ya la arreglamos Listo, perfecto Ahora quedó divino Bueno, entonces Nos despedimos con él Así de esta manera Nos vamos a un corte Y vamos a tener Mucho más de Jano Próximamente nos vuelvo a visitar Con mucho más Tributo a Luis Miguel El único y el oficial Eso es importante que lo sepan Nos vamos al corte Con él Con ellos Y seguimos acá Ahora estamos cuarteteando Dale gas Anto DJ Por supuesto Qué lindo el cuarteto Cómo me gusta Cómo me gusta Lo llevo en el alma Acá lo estamos escuchando Al Pela El Pela Que hace cuarteto Por supuesto Ahí lo estamos escuchando De la mano de Anto DJ Me encanta Dónde lo podés contratar Al Pela Arroba El Pela Cuartetero JMG Producciones Y las contrataciones Son al teléfono 1152 57 06 79 Ahí lo tenés al Pela Escuchalo 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 Para tener una cita ¿Querés tener una cita vos? Ahí lo estábamos escuchando Entonces al Pela Ya saben Arroba El Pela Cuartetero Lo pueden contactar Y tienen el show A puro cuarteto En casa Por supuesto Tenemos Alguien más Por supuesto Que va a sonar ahora ¿Quién es Anto DJ? Tíramelo Dale gas Dale gas Y esto dice ¿Qué tal? Báilemelo Jimena Báilemelo Báilemelo A ver Dale gas Santo Que suena así Vamos Jimena que sabe Báilemelo El tipo de música Bueno Los tenemos a ellos Adiel y Polo Adiel y Polo Arroba Adiel y Polo Contrataciones 1137 80 80 19 Lo ponemos un poquito más Santo Ahí está A ver cómo dice Una bandida Que le gusta vanidad Y ahí lo tenés entonces Arroba Adiel Punto Polo Contrataciones Arroba Adiel Punto Polo Bueno y ahora llegó un momento tremendo Donde voy a tirar todo esto Vos también Nos vamos a poner a bailar como locas Porque vinieron ellos Con toda la banda Van a sonar acá Y la vamos a romper La gente los pide Y nuevamente Los volvemos a tener Aquí en exclusivo En Alto Show Por supuesto De la mano de Colo Producciones A quien le mando un beso Enorme 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 Yo los voy a presentar a ellos Les gusta A ustedes les gusta a ellos Me encanta Me encanta Como canta Me encanta Ella me dijo Me encanta esta banda Me los bailo todos Siempre los voy escuchando En el auto Cuando voy manejando ¿Saben quiénes son? Desde casa Bailamos todos Corremos a la mesa Señora, señor Ellos son Grupo Caricia Buenas tardes Libra gente Arriba, 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 arriba Gracias Alto Show Gracias por la oportunidad Papá Suena ¡Vamos! ¡Vamos! Mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré Como vuelta Muchísimas gracias Tanto Show Arriba, 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 arriba Arriba No No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor 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 Solo muchacho triste Sin tu cariño Llevo buscando olvido Por no llorar El tiempo da razones Y a ti te digo Que me dejes quererte Y hasta la muerte Para que más Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sigue, sigue, sigue Vamos a mover la cadena, alejito, papá Oye, qué sabor Llora, llora, José Oraya Cholo Baila, medina Esperaré que vuelvas Por la frente en amplia, mirada altiva Por tus mentiras No pasarán más días Para que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de estos cambiaré Verás que tuve la razón Y aunque me intentes retener Yo nunca más te esperaré Yo nunca más te esperaré ¿No no, Dieguito? Sí, sin duda o no, Diego Galicia Que bonita fue esa noche Esa noche no lo olvido Ese lugar donde soñamos Donde quedaron los recuerdos Que bellos los momentos Haciendo el amor Que bellos los momentos Haciendo el amor Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche y vuelve otra vez Porque seguimos siendo Los reyes de la calidad, papá Suena, Amanda Esa noche, esa noche Solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche Vuelve noche y vuelve otra vez Te gusta, te gusta Sabes por qué te gusta Porque la cumbia se llama Galicia Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches Si al despertar mi amor Tu alma no está fría Tu alma no está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Si al despertar mi amor Tu alma no está fría Comprenderás amor Que solo fue fantasía Y sigue, sigue, sigue sonando Y sigue, sigue, sigue sonando Los clásicos Es siempre Tu alma no está fría Se sufre Pero se aprende O no, Cholo Triste A un baile yo fui Me perdía con horror Tratando de olvidar Las guitarras Condolido compás Y besos de dolor Decía siempre así Nunca, nunca la olvidaré Fuera Ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me pagaste con traición Pero no ingrata Otro así te pagará Ese tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me pagaste con traición Oh, qué peligrada Otro así te pagará El recuerdo de tu amor Quiero olvidar Me quisiera emborrachar Para olvidar Pero es inútil Que borracho Más y más es mejor el dar Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti ¡Arriba! ¡Esta! 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 ¡Uh! ¡Me vino! ¡Sabor! ¡Pero qué placer enorme, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo bailar? Pero lo dejan todo Me encanta porque lo dejan Lo dan todo Lo dejan todo Está lleno de grasa este pibe Porque si no, no llegó el verano Pero está bien Porque viste que podés en forma En el verano Claro Si no, no es caricia No es caricia Y aparte tienen mucho show Vienen trabajando tanto Que me imagino que Terminan agotados Se baja de peso Viste que la noche Agradecidísimo Sí, la verdad que venimos Laburando mucho Betito te va a contar un poco Lo que fue este fin de semana De caricia Contame el fin de semana de caricia Contame el fin de semana de caricia Bueno, estuvimos en el Teatro Flores Estuvimos recorriendo por ahí también Muchísimas gracias a la gente De Cumbi Flores Que nos invitó Estuvimos en Tecnópolis También el solo pueden ver Por YouTube Por el canal de Facebook también Y estuvimos Merlo y José C. Paz Bárbaro Bájame un poquito la música acá Por el plis En el piso Así los puedo escuchar bien Bajamos un poquito ahí la música Anto, gracias Ahí está Bueno, y cuéntenme ¿Qué se viene? ¿Qué más se viene de caricia? ¿Están haciendo temas nuevos? ¿Están estrenando? ¿Estrenaron? Estamos armando Estamos armando Un disco nuevo de caricia Se vienen cositas nuevas No se puede contar nada Pero se vienen temas nuevos Al estilo de caricia Por supuesto Reversionados Con el estilo de caricia Temas clásicos de caricia Reversionados También Estamos armando el disco Estamos laburando En Color Records A full Con toda la banda Todos los chicos Que se vienen a hacer A grabar Para poder lanzarlo Para este verano O sea Cuando estén de estreno Tienen que venir a Alto Show Por supuesto A presentarnos Por supuesto Porque Alto Show Trae suerte Chicos Es como la chiqui El programa de la chiqui Yo les digo a todos Alto Show Trae suerte Trae muchos shows En el interior Ahí estamos Se ve mucho en el interior Bueno, nosotros ahora nos vamos Este fin de semana Estamos en José C. Paz En Tortuguitas El vestuario Ni la pollera Ni el corpiño Nada Bueno, te quiero contar también Que en 13, 14, 15 y 16 Santiago Tucumán De la mano de Dante Ruiz Grupo Caricia Nos vamos para afuera Grupo Caricia En Tucumán también Gente de Tucumán Estemos alerta Porque Grupo Caricia Se va a estar presentando Ahí también Y en Santiago Y en Santiago En Santiago también Pero qué lindo Me encanta Me encanta que estén trabajando Tanto porque se lo merecen Porque son increíbles La verdad A la gente Les encanta Grupo Caricia A nosotros nos encanta Tenerlos también Y a nosotros nos encanta Venir también No es la primera vez Gracias por la invitación Acá nos tenemos Gracias por la invitación Ha venido una niña Una niña hermosa Por ahí que he visto Que quiere ser cantante Mi hijita Que quiere ser cantante Vení hija Vení Vení mi amor Vení conmigo Vení Porque a ella le gustan Las cámaras de chica Cuando te gustan de chica Hoy estuvo cantando En el teatro Municipal de Quilmes Hola mi amor Estuviste cantando En el teatro Municipal de Quilmes Ese pico dulce Es de papá me parece Escuchame ¿Vos sabés hacer el pasito Que hace papá En toda la banda? ¿Cómo es el pasito? ¿Cómo es el pasito? Lo hacemos Lo hacemos todos Vamos Me encanta Escuchame Decile ¿Dónde canta papá? Caricia Caricia no más Desde casa tenemos acá La pequeña ya Futura por supuesto No sé si era cantante modelo Porque es hermosa Igual que la madre O bailarina El padre también Divino toda la familia No Para mí la pasión no Ella ya tiene No empiecen porque después Ella tiene que volar más alto Mucho más alto Mi vida Es una belleza Mi amor Mi vida Bueno acá Jime Hablando de bailarinas Jime dice Que ella quiere Que ustedes le hagan así A pelo Sin música Sin nada Quiere el pasito ¿Tiene algún nombre El pasito este? El cabacito Le decimos El pasito del caballo Es como un caballito Bueno a ver Jimena Vení Vení ponete de este lado Vamos a platicar todos En casa La gente lo ha pedido Por eso lo hacemos El pasito del caballo De caricia Todo Eso Vamos 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 en casa Todos en casa Qué gracia para la señora Que está en casa mirando Muy bien Acá todo en estudio Está haciendo el pasito El caballo Lo aprendiste Jimena Lo tenés que mandar Lo tenés que mandar El pie de atrás también Tiene movimiento Esa falta Es una clase de zumba El pie de atrás también se mueve Tiene un secreto el pasito Porque es como que El de atrás tiene movimiento El de atrás también salta Ah el de atrás Claro Yo tengo el de atrás Capaz que me caiga de cabeza A mí me costó aprenderlo No conducen las mismas el programa Yo cuando entré a cantar caricia Me dijeron Che fíjate que te va a enseñar Los pasos Betito Está afuera Él lo sabe bien El paso de caricia Lo sabe bien Ojo Bueno acá todos sabemos El paso de caricia Señora desde casa Me practica el pasito de caricia Porque ahora que me doy cuenta Que yo no estoy haciendo Actividad física Viste O te haces una clase de zumba No pero venite a hacer Dos shows con nosotros Tres y después hablamos Bueno si Y la verdad que te digo Que voy a ir Bienvenida Porque me gusta mucho más Que ir al gimnasio Le doy le doy le doy Bueno estamos señor Trejo Me redondé ahí Bueno nos vamos a ir despidiendo Ya por supuesto Hasta el próximo programa Mandamos un beso Al señor Antonio Ríos Mi maestro Mi vida querido De mi corazón Que está en Bolivia Chile Haciendo su gira A mi compañero Javier Tolosa Ríos también Nos estamos viendo En el próximo programa Por supuesto Con muchos más invitados Artistas Alto show Se va para arriba Y trae suerte Por eso hoy Cerramos con ellos Grupo Caricia Arriba Arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Seguimos siendo Reyes de la calidad Vamos Qué bonita mi chiquita Tiene el cuerpo de muñeca Sus ojitos chinaditos Su boquita me enloquece Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Oye que sabor ¿Qué pasó amorcito? ¿Qué pasó? Alguien te quiere enamorar Alguien te quiere enamorar Diles que yo soy tu amor Te quiero Te quiero Te quiero Y como lo canta la linda gente Desde su casa Arriba, arriba, arriba Y como lo canta la linda gente Caricias mentirosa, así eres tú. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás llorar? Esa costumbre la olvidarás, bandolera. ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Arriba, vamos, Rubén Trejo, el productor haciendo el pasito! ¡Vamos! Hechicera, bandolera, mentirosa, todo tienes tú. Hechicera, bandolera, mentirosa, todo tienes tú. ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Caricia! Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor que fuiste tú. No al proceder, me supo a deser, dejando en mi pecho una herida flué. Mataste mi amor por otra ilusión, y yo me puse a llorar. Mataste mi amor por otra ilusión, sin ti no puedo vivir. Mataste mi amor por otra ilusión, sin ti no puedo vivir. TRAS FILAS Vida, vida de mi vida, jamás en la vida te pude olvidar. Vida, vida de mi vida Cuando te perdí, se acabó el amor Sigue, sigue, sigue Clásicos y clásicos de hoy y de siempre Sigue sonando a tu grupo, garichas Hoy en Alto Show, muchísimas gracias Por el cariño incondicional de siempre Gracias linda, gracias Fuertes aplausos, gracias Muchas gracias En cada lugar En cada momento Te busco y no estás Por donde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo De imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo Una falsa ilusión Amor Dolor Eso siento yo En cada latido De mi corazón No estás Aquí ¿Y qué hago yo? Para poder Arrancarte De mi corazón En cada lugar En cada momento Te busco Te busco Y no estás Por donde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo De imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo Una falsa ilusión Amor Amor Dolor Eso siento yo En cada latido De mi corazón No estás Aquí ¿Y qué hago yo? Para poder Arrancarte De mi corazón Amor Lo nuestro Amor Amor De mi corazón Amor Loото Amor Lo PlaACE Amor Loctor Pro Federation Do Yes Looper Para poder LoESCO Linda Loiles Querd Loห Lo topic Claire Lo Lo Santo Gracias por ver el video.